Música Muy bienvenidos, aquí estamos en otra emisión de Vecinos Preocupados. Este espacio es cedido gratuitamente por Canal Provincial para conocer a los vecinos que hacen cosas, que viven cosas de la región y hoy vamos a conocer un caso muy especial y me gustaría comenzar con este cartel que me parece que lo va a decir todo y de esto vamos a hablar hoy, porque yo le voy a presentar a una luchadora que vino con su mamá, todos por Mía, se llama Mía obviamente y le voy a dar la bienvenida a Mía, que es mi amiga, hola Mía y a su mamá Eugenia Sayago, gracias por estar aquí, a ambas, gracias por estar porque hoy queremos saber mucho de lo que se está haciendo, de lo que pasa en esta historia, que ustedes son vecinos de la región, ¿dónde viven? Sí, en Barrio Sarmiento, José C. Paz. Mirá, ¿hace mucho que viven ahí? Ya 20 años. Mirá, bueno, toda una vida. ¿Cuántos años tiene Mía? Y era el 14 de enero, cumplió sus 10 añitos. 10 añitos. Sí, divina. Bueno, Mía, ustedes quizás la están conociendo ahora y muchos la conocen porque ella ya estuvo aquí, en varias oportunidades, en distintos ciclos, ha pasado, así que es como su casa ella también. Ya está, se habitué de la casa. Aquí se la quiere mucho y aquí realmente se la extrañaba y bueno, aquí está con nosotros otra vez. Bueno, vamos a contarles a la gente que por allí la ve por primera vez, ¿qué es lo que le pasó a Mía? Bueno, tuve un embarazo complicado, Mía nació de 30 semanas de gestación, inducida por una cesárea, yo terminé en terapia intensiva, la nena terminó en neonatología, muy bajo peso, de un kilo 100, pasó 800 gramos, 600 gramos, tuvo una hemorragia por su prematurez de la cabecita, así que de ahí pasó una hidrocefalia, primero vino una hemorragia, después pasó una hidrocefalia, tuvimos que esperar a que tuviera dos kilitos para poder hacer la primera válvula. A los 37 días esta válvula disfuncionó, terminamos en el hospital Garraja internada por 3, 4 meses. Perdón, cuando decís una válvula... Es una válvulita que va en la cabeza, que saca el líquido cefálico a través de la pancita, ella reabsorbe los intestinos. Tan chiquitita y con... Sí, dos kilitos, dos kilitos. Bueno, después a medida que va creciendo, se va viendo las dificultades que quedaron. ¿Motrices? Sí, motrices, ella no se sienta, no camina, se sienta de a ratitos, tiene sostén de cuerpo de a ratito, de su cabeza a ratitos, pero cualquiera que la ve sentadita dice que no es una anhelita especial, come por la boquita, ella ya lleva 8 operaciones en su cabecita y bueno, estamos en la lucha. Pero aparte es muy bonita. Ay, gracias, es muy bonita. La ven con esas colitas y realmente le quedan hermosísimas. Y vamos a ver que estamos hablando de ella. Sí, sabes. Estamos hablando de vos, de que sos muy bonita y eso nos llena de alegría. Aparte siempre la vemos porque, mamá, vos compartís la vida de ella en las redes, ¿no? Sí, el día a día. Porque eso es importante, ¿no? Con cuánto orgullo te veo que lo haces y realmente contagias, ¿no? Sí, aparte otra cosa, no solamente lo hago como una parte mediática, sino porque Mía ya ha recibido implantes de células madres. Esto es una forma de demostrar la evolución de Mía y que los papis sepan que a través de este implante también hay posibilidades. Bueno, ahí ya estamos entrando en terreno médico, ¿sí? Sí. ¿Cuál es el nombre específico científico de lo que padece ella? ¿Tiene algún nombre específico? Sí, tiene celopatía crónica no evolutiva, o sea, un daño cerebral severo, a colación de esto. En su momento tuvo una enfermedad que no tiene cura, se llama síndrome de West, que son como un cuadro de epilepsia refretaria del cual ella lo tiene por su daño cerebral. Es decir, su cuerpo en algún momento se pone, no lo puede controlar. Hubo una etapa en la que hasta que vivimos con la medicación ella convulsionaba y tenía síndrome de West. ¿Por qué digo tenía? Cuando pasemos a la parte médica. Sí, 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 seguramente. Y después de que se dio con la medicación que se llama topiramato, ella dejó de tener crisis. Ella llegó a tener internada en el garraja en una crisis de 40 minutos. Que solo Dios, solo Dios sabe lo que una mamá sufre y ahí nos damos cuenta que Dios existe. Y en ese momento ella tiembla, ¿qué es lo que le pasa? Se van, se van, el cuerpo es una descarga eléctrica constante y bueno, y ahí descubrieron que tenía West. Y esto se lo dan a los niñitos que están en el periodo de lactancia, hasta antes de un añito. Y bueno, y después fueron controladas, pero hasta que fueron controladas tuvo mucho daño cerebral. Más lo que ella ya tenía. Así que quedó con enzolopatía crónica no evolutiva. Y esto va, a medida que va creciendo, se va viendo en su cuerpito. ¿Su cuerpo se va adaptando? ¿Porque está creciendo? ¿Porque ella come? ¿Porque es una nena relativamente normal? Ella come, ella come. ¿Su crecimiento es el de cualquier persona? Sí, sí, sí. Clínicamente ella está bárbara, su daño es cerebral. Pero después ella no mastica, pero sí come, como come. ¿Y cómo come? Y cómo come. ¿Qué le gusta, por ejemplo? Le encanta el yogur. Mirá, qué bien. Le encanta el yogur cremico. Claro. Perdón la marca, pero... Sí, sí, sí. Y bueno, le gusta la comida, le gusta el salado. Qué lindo. Le gusta, ella se hace entender muchísimo. Ahora está con sueñito porque llegaba la hora de su siesta y esa trompita de pato es porque tiene sueños, se hace entender bastante bien. Así que bueno. ¿Es hija única? No, tiene su hermana, que es un amor, 34 años, Sabrina, que son mis orgullos. Mi hijo Walter, de 31 años, que son mi vida y son un poco como los padrinos, porque es la Benjamina de la familia. Y sí, sí, están ahí para ayudarlos, ¿no? En el camino. Y ella tiene tanto más orgullo que yo de su hermanita. Qué lindo, mira vos. Bueno, mamá, esto es una lucha día a día, ¿no? Día a día. Mamá como yo entienden de que nos despertamos o no dormimos directamente porque estamos viendo si respiran. Mirá vos. Y una persona dice, no puedo dormir. Yo soy feliz por no dormir. Porque la tengo a ella, porque es una lucha, como decís vos, día a día. Que solamente las mamás que lo pasamos la entendemos. Hay algo que vos decís que te empuja, ¿no? Que te lleva, que quizás te saca de esas horas de no dormir, que te levanta, de esas ganas de que todo termine rápido y te da interesa. O sea, digo, ¿a qué lo atribuís eso? Más allá del amor de madre, eso no se duda. Y yo creo en Dios. Y Dios para mí es todo. Yo descubrí a Dios a través del sufrimiento. Y es como que llegó un momento que me superó todo, me quebré y en el hospital descubrí que Dios existe. Y bueno, me aferro a la fe, a la fe, a la lucha de ella porque ella me da mucha fuerza. Me ha pasado en un momento en el cual, perdón si me emociono, me ha pasado un momento en el cual ella tuvo un daño que colapsó su válvula, que quedó como chupadita, no drenaba el líquido cefálico. Y la operaron en el Garrahan, pero no obstante esto, a los 20 días seguía sin funcionar. O sea que en el mismo mes tuvo dos cirugías en la cabeza. Pobrecita. Y mía de sentarse, de comer y de un montón de cosas que a través de los implantes ella recuperó, lo perdió. Y me acuerdo que me senté a la bodega y me sentí tan abatida, tan mal. Porque yo sentí como que fallé como mamá. ¿Te atribuías la culpa a vos? Sí, de lo que había pasado conmigo porque... ¿Pensabas que un descuido de tu parte? No, no solo como un descuido, es como a nivel general, como la lucha constante, someterla tanto. Y estaba mal y en su momento una le pregunta a Dios por qué. Y ella con su manito me levantó la mano y me acarició. Dije, nada. Ya está, esa es la respuesta. Fue la respuesta maravillosa y sublime. Dije, sí, señor. Es que ella sabe que estás ahí. Sí, ella sabe todo. Y en un momento dije, bueno, ya está, seguimos. Ella me da la fuerza. A mí no es que yo tenga tanta interés como mamá, porque muchas veces me agarra al miedo. Y le llamo a mi hija y decime que todo va a salir bien. O a mi hijo. Y ellos también son mi sostén. Pero mía, mía creo que es el sostén de todo. Porque mía es una nena que nos ve y nos acaricia y comprende. Y mi fuerza, si bien la vuelco a la fe, es mía. Mía tiene un potencial. Un potencial que por más que yo esté agotada, la mire, si ella puede, ¿cómo no voy a poder yo? Claro que sí. Y todo se mezcla con todo. Yo me imagino que detrás de cámara, bueno, seguramente habrá muchas familias que quizás estén pasando, no digo por lo mismo, pero por situaciones relativamente similares, ¿no? En ese momento donde miran el horizonte y no ven más que ganas de rendirse, ¿no? Pasa. ¿Y qué pasa? Es ese punto donde uno dice, hay que seguir. Yo tuve la suerte de que desde que nació mía, siempre tuve una fuerza sobrenatural porque siempre creía en mía. Siempre dije que mía me eligió como mamá y yo no le podía fallar. Y en el momento que... Qué hermosa sonrisa. No sé si eso recién. Sí, ella es una mimosa. Una mimosa. Mira cómo se ríe. Sí, sabe, sabe. Sabe, sabe. Claro que sí, mía. Y bueno, es como que cuesta mucho y lo más fácil, que no es fácil tampoco, desde mi lugar como mamá fue aceptar. El aceptar la condición de mi hija me llevó y me dio un impulso como las leonas que se agazapan y esperan y después dan el mejor brinco. Dar un paso para atrás, pero es para tomar carrera. Sí, para tomar, digamos, la velocidad. Yo acepté. Y a través de aceptar la situación de mi nena me dio la oportunidad de investigar, de ocuparme en buscar una solución y no llorar sobre el problema y quedarme con las manos cruzadas. Y de hecho de ayudar a otros o orientar, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Puede ser? Porque eso también está, hay como una especie de docencia de lo que vas aprendiendo, lo vas reflejando con otras mamás u otros papás. Ah, Dios gracias, sí. Es como que yo estuve muy sola en todo este, digamos, todo el camino recorrido. Y una se aprende a conocer, terminamos conociéndonos con muchas mamás del Garraja, en que termino contactadas con ellas. Y bueno, nos vamos pasando lo que pasa uno u otro y cuando una la ve una situación quebrada, yo me acerco. Y en ese momento la abrazo, que es lo que se necesita, y hablamos sobre las patologías y las soluciones, o de mamás que me preguntan la evolución de mía. Y es tomar todo desde el lado positivo. Seguramente. Porque ya está. No es un problema, es, digamos, un proceso a continuar. Yo lo tomo como un proceso. Y hay que continuar. Porque a través de cada proceso, cada situación que sentimos que nos pone en el pie, hay que seguir. Sin duda. Antes de pasar a hablar un poquito del tratamiento de mía, de lo que se viene, te quiero preguntar, ¿por qué mía? ¿Cómo elegiste ese nombre? No sé. ¿Mía cuánto? Mía Noemí. Noemí es el nombre de mi mamá. Según la Biblia dice que es la que siempre lucha o la guerrera. Y mía me pareció un nombre muy mío, así, ¿no? Sí. Yo no, no. O sea, eso cuando estabas embarazada ya habías elegido el nombre de mía. Ya había elegido el nombre de mía. Ya lo tenías preparado. Yo siempre digo que mía es de todos. Ahí está. Siempre digo eso. Mía es de todos. Y no sé, mía, no sé. Suena como un nombre egoísta, porque dice mía. Claro. Que soy la propietaria, que me manejo como que es mía. Pero no, yo siempre digo que mía es de todos. No sé, me gustó el nombre mía. Me gustó el nombre mía. Y noemí por mi mamá. Ella es mía, noemí. Ahí está. Y ahora sí, bueno, adentrándonos un poquito en lo que ella tiene, creo que hay un tratamiento especial, ¿no? ¿Es un tratamiento ya confirmado o es experimental? Mira, muchos dicen que es experimental. En mi caso particular ya está experimentado, ya ha dado muy buenos resultados. Mía tenía en su momento por su daño cerebral, por la hemorragia cerebral, el líquido cefálico se mezcló con la sangre, hizo un daño muy grande en el cerebrito mía. Y tenía dos pedacitos de cerebros. Veíamos una tomografía que era un charquito de agua y dos pedacitos. Y yo como mamá en la ignorancia decía, me decía, no, no tiene cerebrito. No, no. Me decía, abajo de esa agua está el cerebrito. En la ignorancia, en el dolor. Sí, sí, sí. Bueno, fui investigando a través de mía, asesorándome con muchos médicos, averiguándome, metiéndome de muchos lados. Mía, fui averiguando sobre implante de células madre. Me enteré y averigué sobre... Digamos, la célula madre es lo que permite, que es propia del individuo y permite regenerarte este tejido. Hay dos clases. Están las células embrionales, que son trasplante, que son de un cuerpo, que tiene que ser compactible con uno, a otro cuerpo. Bien. En el caso de mía es implante. 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 ¿Por qué? Porque tanto como vos, como yo, como mía, o las personas que nos están mirando, todos tenemos células madres. Sí, ¿y dónde se alojan específicamente? ¿Dónde están? Y las abuelas tenían mucha razón cuando habíamos chicos que nos hacían comer el famoso caracú. No me digas qué hay dentro. Dentro de nuestros huesos están las células madres. O sea, ¿es un reservorio que tiene nuestro cuerpo? Por ahí lo están, digamos. Sí, está muy sabia la naturaleza. Sí, sí, está dentro de... ¿Las podés sacar un poquito de acá? Sí, sí, sí. ¿No es la asistente? No está 10 de noche, ¿no? No es de fierro. Es de fierro. Ella va a entrar ahora en cámara, la va a acondicionar. ¿Cómo estás? Gracias. Gracias. Y ella está continuamente, ¿no? Constantemente, sí, es un cuidador. Ahora sí me está muy cómodo. Ahora sí, está más cómoda ella también. Sí, porque está molesta por las luces. Y aparte, claro, está cansadita, ¿no? Sí, tiene que dormir la siesta. Ay, miramos. Bueno, volviendo al tema de las células madres, de todo esto. Este tratamiento ya lo está teniendo ella, ¿eh? Sí, en el primer tratamiento fuimos viendo a través de, digamos, de una tomografía de cómo recuperó Mía su cerebro. No solo recuperó cerebro, sino que también recuperó... Funciones. Funciones. Dejó de convulsionar, por eso desde su momento decía, tenía síndrome de West. El síndrome de West es una enfermedad que no tiene cura. Y Mía dejó de tener síndrome de West. O sea, atrevida y arriesgada como mamá. Sí. Yo sometí a mi nena, son dos pinchazos, en el cual la duermen a ella, de la caderita, no de la columna, de la caderita. Ella se pincha, se sacan 20 centímetros de sangre, se procesa como una centrifugadora. Se sacan las células madres. ¿Y lo que están ahí? Sí, son transparentes y se la colocan en vena. Automáticamente ellas van a, digamos, a solucionar el problemita que tenga cada... A repararla, ¿no? A repararla, sí. Qué impresionante. Y bueno, ella recuperó neuronas, no tuvo más síndrome de West. Todo esto en qué periodo de tiempo, para tener una idea de la evolución. Desde el primer tratamiento. Desde el primer tratamiento, Mía ya empezó a tener sostén de tronco en un momento, claro que era mucho más chiquitita. Después se llegó a sentar sola. Ella no tenía más síndrome de West. Estábamos haciendo un promedio de un implante por año, porque las células trabajan durante un año. Durante un año van... ¿Y luego mueren? No, no mueren, deja de trabajar. Es como que hay que volver, es como un combustible. Sí, sí, sí. Como un combustible. Pero Mía bastante avanzó. Mientras ella tenga esas células, ese reservorio... Claro, ella va a... Se puede extraer de ahí. Claro. Decime, es un tratamiento... Todas tenemos, ¿no? Nosotros vamos a terminar partiendo la tierra y seguimos teniendo células madres. Mirá. Decime, ¿es un tratamiento doloroso, invasivo? No, no es doloroso. No tiene efectos secundarios, porque es su sangre, vuelve a ser sangre, se le pone de más. A lo sumo, se duerme, se la pincha en la caderita, se la pincha en venita, cuando le ponen... Sí, sí, sí. Está hasta el efecto que se lleva el efecto de, digamos, de la anestesia y después a casa. Bueno, ¿y es un proceso caro? Sí. Ahí está el problema. Es un proceso caro. O sea, estamos hablando de una solución, ¿no? De una solución. Que está ahí, que el único impedimento es el dinero. El dinero. Es decir, no es que no la descubrieron, que los científicos siguen investigando a ver si llegan a dar con esto, sino que es algo plausible, que es algo real, pero está el dinero de por medio. De por medio, sí. Que genera impotencia, ¿no? Porque, digo, ver que una niña... Porque aparte que las obras sociales no lo reconocen. Eso te iba a preguntar. No lo reconocen. No lo reconocen porque no está en el listado, ¿no? Por ahí cubren una cirugía de corazón abierto, cubren una cirugía de vista, pero no un implante de células madres. No. Bueno, contame un poquito, ¿cómo lo llevas adelante? Porque creo que todo el mundo ahora se está preguntando, más allá de la parte de la interesa espiritual, está lo material, ¿no? Es decir, el hecho de juntar... Hay una campaña muy linda, ¿no? Sí, sí. ¿Qué tiene que ver con las tapitas? Sí. Juntamos tapitas. Sí. Para muchos, bueno, si bien para muchos una tapita es basura... Sí, sí. Nosotros juntamos las tapitas en casa, tenemos una persona que vienen a buscarlas, las pagan por kilo, el dinero no se toca, automáticamente pesa la camioneta descargada, pesa la camioneta cargada. Hace poco se llevaron 800 kilos de tapitas de casa. Mirá. Ya el dinero está en el número de cuenta de MIA. Bien. Y bueno, se necesita la colaboración de no una, de muchas personas. Muchas, evidentemente. Pero aparte están haciendo un favor al medio ambiente también, ¿no? Si se quiere un efecto secundario, porque se están ayudando a una causa justa, noble. Pero también, digo, en vez de llevarla a un centro de reciclaje, ¿pero por qué no dársela a MIA? Y bueno, sí, la verdad que sí, ayuda muchísimo, aparte de esto, bueno, ahora tenemos un punto de referencia. Es una iglesia, se puede pasar, sí, es una iglesia, se llama Vida Sobrenatural, está sobre Avenida Croacia 1262. Nos dio lugar el profeta Benjamín y Candela Duarte para que juntaran a partir de las 18 horas, siempre están juntando las tapitas ahí, bueno, las llevan a casa. Y uno puede llevar desde, no sé, un puñadito hasta un cajón, un balde. Desde una tapita. Una tapita. Desde una tapita a lluvar. Mirá vos. O sea, el simple hecho de juntar tapitas, como digo yo, es un mimo para MIA. Porque yo a veces cuando veo la montaña, que estoy en media, repre, porque me pasa. ¿Qué sentís cuando ves esas montañas? Y no sé, veo tanto amor. Es amor transformado en colores, ¿no? En colores, sí, es una lluvia de colores. Yo los veo y digo, guau, sí, es amor puro. Bueno, y ese amor puro te lleva a que también la gente solidaria dice, bueno, algo más tenemos que hacer, porque con las tapitas no alcanza, ¿no? Y entonces se juntaron o algo así, y algo, viene en marzo algo muy importante, ¿no? ¿De qué se trata? El productor Hernán Echarrí, corazón divino, es productor justamente de desfiles, me llamó y me dijo que quería ayudar a MIA desde su amor. Así que el 7 de marzo se va a realizar un desfile. Muy bien, ahí estamos viendo la placa. Sí, el 7 de marzo, ahí está la dirección. ¿Esto dónde es? Bueno, es en Glamour Night, es en San Fernando. ¿En San Fernando, no? Sí, sí, sí. Qué lindo, bueno, gran oportunidad. Se está sumando muchísima gente divina. Exacto, es lo que estaba diciendo, ¿no? De compartir esta actividad muy bien organizada, pero también saber que el destinatario es el amor que MIA produce en la gente, ¿no? Sí, MIA es un amor, sí, ella es como que tiene un ángel aparte. Bueno, y aparte de Ángela hay mucha gente, hay muchos famosos que la quieren, ¿no? Hay muchos famosos, ¿sí? Sí, sobre todo lo tenemos como padrina, Larry de Clay, que suena amor. No me digas, que vive en Escobar, por ahí vive, ¿no? Sí, sí, es un amor. Por ejemplo, ahora para el día del cumpleaños le mandó un video. Qué lindo. MIA conoce su voz, tiene mucha memoria y registro auditivo, así que cuando le manda silbidos por WhatsApp ella se ríe, lo busca. Qué lindo. Sí, no, es un amor. Con MIA es excelente. Porque no solo con MIA, sino con toda la gente, él va mucho al Garrahan, ayuda a muchos chiquitos al Garrahan y él le ayuda mucho a MIA. Eso es una bendición. Bueno, hoy cuando te escuchaba y te dejaba hablar porque realmente expresabas en esos momentos, pensabas en dejar todo, digo, mirá todo lo que hay detrás, ¿no? Que no estás sola. O sea, quizás en esos momentos en la habitación con ella a la noche sí estás sola. Pero espiritualmente me parece que hay mucha gente, ¿no? No, espiritualmente. Que te acompañan. Mucha gente que nos acompaña. Pero gustosamente, ¿eh? Porque saben que MIA lo existe. Está la gente buena como la gente mala, ¿no? Porque hay mucha gente que han dicho que yo lucro con mi nena o que no he hecho los implantes y me he quedado con la plata de MIA. O que han dudado de que haya hecho los implantes. ¿Están así esos? Sí, sí. Yo pienso que la plata a veces lleva a la gente a confundirse. Yo en muchas casas he invitado a la gente que yo en las condiciones que yo vivía. Eran muy precarias para MIA. A través del señor Larry de Clay yo tengo, digamos, una casita nueva. Un departamento que hizo donde MIA tiene una mejor calidad de vida, donde no tiene humedad. Claro, ella lo necesita. No es una cuestión de lujo, sino es una cuestión de sanidad. De sanidad. No tiene humedad. MIA vivía enferma de los bronquios, más allá de su patología. Con anginitas, pero por los hongos del ambiente. Donde está ahora MIA no. Dios gracias. Solamente su patología. Bueno, de a poquito ves cómo van surgiendo esas manos solidarias que van haciendo que MIA realmente crezca. Que esos 10 años, ¿eh? Imagínate, ¿cómo te la imaginás a los 15 años? Guau, qué fuerte. Porque es un momento, una etapa importante en la vida de toda madre, de toda hija. Y yo me la imagino sentada, con su coronita. Vestida. Creo en Dios todopoderoso. Y yo sé que me va a regalar donde verla sentarse. Y que pueda decir palabras. No me animo así todavía a caminar, pero con esas ganas de levantarse. Y saludar a los invitados. Que la van a ir a ver seguramente. Ella es muy coqueta. Mirá, es que las vemos en las redes. Sí, es muy coqueta. Es muy coqueta. Y bueno, y que baile con su hermano. Y que baile con su hermana. Lo que desea toda mamá. Sin duda. Pero doblemente para ella porque se lo está ganando, porque está luchando. Se lo gana el pulmón. Supongo que entre mamá e hija realmente la vida no se lo hace fácil. La conexión, como siempre digo, lo sobrenatural existe. Quienes a ver si creen y que no creen y que necesitan creer lo sobrenatural existe. Hay una conexión con cada hermano que es única. Y ella crea un lazo con cada persona que la conoce que es única. Tiene un don especial, porque cuando la conoces y la ves, no sé si es la mirada. Es como que crea un enamoramiento. Sí, es eso. Ella crea como un enamoramiento. Perdón, pero sí, mamá. Por favor. Crea como un enamoramiento en las personas. Es que ella es muy especial en el sentido de que pese a todo en contra, nunca le faltó una sonrisa. Jamás. Bueno, hay un secreto de la enfermedad, esta que se llama síndrome de West, de la cual gracias a este implante de células madre mía no lo tiene más, que están sorprendidos los médicos, hasta incluso el Garrahan, porque no estoy hablando de qué cosa. Lo primero que pierde un chico con síndrome de West es la sonrisa. Son niños que no sonrisa. No tienen sonrisa. Entonces, cuando mi nena tenía esas crisis y sonreía, ya se existe. Mirá. Porque lo primero que pierden es la sonrisa. En la oscuridad total, la sonrisa te iluminaba. Mirá, nos queda un minuto nada más de tiempo, se nos fue media hora. Porque es una charla impresionante, la hemos conocido a Mía, la hemos tenido un ratito, ella está atrás de cámara, está muy bien ahora. Sí, lo que yo te quería agradecer, puede ser a las personas que nos ayudan tanto a Mía. Ya nombré a la iglesia, que nos ayuda muchísimo de vida sobrenatural. A mis hijos, a Sabrina y a Walter, que son mi sostén. También a Larry, a mi jefe, a mi jefe Rodolfo Pino, que está constantemente encima de mí, encima de mí. Yo también, incluso, porque he tenido altibajos emocionales y me ha estado encima. Y a vos. No, a mí no te harás que agradecer. A vos, por favor, y a todos los que nos acompañan. A Noe, a Noe, que está atrás de las cámaras. Es una genia. Pero esta es tu casa, esta es la casa de todos ustedes. Bueno, recordame, ya nos estamos yendo. Acá tenés tu cámara. Por favor, decinos la fecha del evento. ¿Y cómo hacen para contactarse con ustedes, aquellos que quieren ayudarlas? Bueno, la fecha del evento es el 7 de marzo. Es en San Fernando. Si las placas lo van a mostrar, porque yo soy media de olvidarme las cosas. Bueno, será cualquier cosa a través de las redes. Sí, a través de las redes. Eugenia Sallago, la página Todos por Mía. Bueno, y ahí aparece todo el movimiento de Mía, el día a día. Aparece el número de cuenta de Mía también. Ah, es justo, divino. Sí, acá está todo. Sánchez Eugenio. Bueno, genial. Ahí está entonces. Bueno, mamá, yo te quiero agradecer por visualizar esto, por compartirlo, por ser un poco también un ejemplo. No, por favor. Y por darle fuerza a aquellas personas que quizás están desesperadas en la tiniebla de algún problema similar. Que se animen y crean en sus hijos, que crean y vayan. No tengan miedo. Bueno, muy bien. De esta manera nos vamos y yo me voy con el mismo cartelito con el que vinimos. Es decir, todos por Mía. Mía es esta nena hermosa que hoy conocimos y que les pedimos ayuda para que ella tenga una mejor calidad de vida. De esta manera nos despedimos y gracias por acompañarnos en Vecinos Preocupados. Hasta la próxima. Muchas gracias.